Sí. Nadie parece tener tanta influencia sobre Daniel Ortega como Rosario Murillo, su compañera, y la vicepresidenta de Nicaragua. Su figura desata pasiones enfrentadas y hay quien le atribuye buena parte del malestar de la población con el presidente nicaragüense. También se ha puesto en entredicho el poder que ejercen algunos de sus hijos en distintos aspectos de la economía nacional. ¿Por qué su familia y su gobierno están tan entrelazados? Primero, la única que ha ocupado un cargo importante es la compañera, como militante sandinista. Yo la conocí como militante sandinista a ella. Yo no la conocí en el campo personal. Yo la encontré a ella en el frente sandinista. Y como militante sandinista tiene derecho a optar a un cargo. La Iglesia Católica tendió su brazo a los jóvenes que participaron en la revuelta en Nicaragua. Trató de mediar sin éxito y sufrió el acoso de la militancia sandinista. ¿Es parte del movimiento antigubernamental? La Iglesia como institución, no. Creo sí que algunos, algunos obispos, algunos sacerdotes, se han identificado totalmente con la protesta, con la oposición. No de ahora, sino de siempre. Emitiremos la entrevista íntegra esta tarde a las 7, 8 y 10 hora central europea, 11 y 12 de la mañana y 2 de la tarde hora de Managua. También pueden verla a través de nuestra página web es.euronews.com. No se la pierdan.